Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Georgette y bienvenidas a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar dando las noticias o las últimas noticias que han estado pasando estos últimos días porque como ya les había comentado en un vídeo anterior, pues no me está dando como que mucho tiempo de hacer los vídeos, de editarlos, de subirlos, de hacer tareas, de hacer comidas y demás de cosas. Entonces, en este vídeo vamos a comentar como alrededor de 3, 4 noticias, pero bueno, ya para no hacer esta introducción más larga, vamos a comenzar con el vídeo. En lo que les voy a estar platicando las noticias, me voy a empezar a arreglar porque tengo otro videíto que quiero grabar para aprovechar. Comenzando con la primera noticia de esta semana, vamos a empezar a hablar de Pau Tips y es que Pau Tips hace unos días subió un vídeo que les voy a estar dejando en su pantalla y en este vídeo nos estaba platicando que hace ya bastante tiempo que ella no subía estos vídeos como motivacionales y ella lo que quería era retomar este tipo de vídeo. Así que comenzó diciendo quién era, a qué era lo que se dedicaba, cuáles eran sus sueños y bueno, más cosas estuvo comentando por ahí, nada más que llegó al punto donde explicaba esto de sus problemas que ha tenido de salud que ya en anteriores ocasiones había causado pues ahí un poco de molestia entre las personas y de hecho pues se había generado ahí un poco de drama por lo que pensé que a lo mejor pues esto de que volviera a tocar ese tema pues no iba a caer como muy bien dentro de su vídeo pero cuál fue mi sorpresa al estar checando los comentarios es de que la mayoría de los comentarios era bastante bueno y apoyando su decisión de regresar a este tipo de vídeos hubo muchos muchos comentarios de apoyo hacia este tipo de vídeos que ya extrañaban a esa Pau Tips así que la gente lo recibió pues bastante bastante bien o sus seguidores lo recibieron bastante bastante bien entonces pues yo creo que si este tipo de cosas es lo que buscan sus seguidores y es lo que le gusta debería de estar siguiendo más por ese camino y pues ya estar un poquito más alejada de las polémicas y cositas así ya vieron ese vídeo que comentarios tienen al respecto no lo han visto, si lo han visto les interesa o no les interesa déjenmelo aquí abajo en los comentarios en otras noticias, bueno resulta que mucha gente por esto de la contingencia ha estado metiéndose más a esta red social llamada TikTok que por cierto había un meme por ahí donde diciendo que pues la aplicación era de puros chavitos y ahora pues ya habían o habemos unos que pues ya no estamos nada nada chavitos y que se estaba llenando de puro chavorruco es una aplicación bastante bastante divertida donde pues puedes estar ahí jugando a mí me gusta luego grabar como ciertos vídeos con mis hijos y porque a ellos se les hace divertido y es una forma como de entretenernos de jugar, de pasarla bien un ratito y si no estoy viendo tanto aquí aquí a donde tengo que ver disculpen ustedes pero es que aquí al ladito está el espejito no, ¿cuál espejito? está la pantalla donde puedo verme y pues ya por eso ando viendo para acá pero bueno regresando al punto es de que pues muchos se nos hace una aplicación como divertida y para entretenernos y hacer algo diferente resulta que Mitch y Cervantes también pues entrando a esto de la diversión y de hacer algo diferente y algo entretenido para la gente también se metió a esta aplicación y dice que no sabe qué onda no sabe si el hecho de que todos estemos encerrados nos está causando esto de que tenemos que ser perfectos y todo le estamos buscando a ver que hay algo de malo porque pues la habían estado criticando que porque se hacía esto que pues se hacía el otro y no sé qué tanto pero bueno les voy a dejar las historias para que ustedes mismas pues lo chequen y vean qué es lo que nos dice Mitch y Cervantes al respecto de esto de que pues de todo le estaban criticando y que si ellas pensaban que eran perfectas pues Mitch y no lo es no es perfecta comete errores pero pues ustedes juzguen por sus historias de Instagram uno trata de darle variedad de contenido de traerle a usted varias cosas no todas pero siempre que compartes algo ¿por qué te quieren corregir? si tú lo haces a tu forma ahí les va con la salsa me dijeron que por qué no le había puesto ajo y tiene ajo que por qué no había usado molcajete porque obviamente no tengo molcajete la cantada que por qué me reía al final es una aplicación en la que yo no estoy cantando estoy cantando alguien más y yo estoy haciendo la mímica así es TikTok o sea es una cosa muy bonita y espectacular ¿será acaso el encierro que las está volviendo perfectas? yo no soy perfecta yo solamente comparto las cosas como las hago y a mi modo les amo les amo ¿qué tal? ahí están sus historias ustedes qué piensan acerca de esto creo que hay algunas personas que no conocen muy bien la aplicación y tal vez por ahí está también esto de que pues de qué se trata de que no saben hay otras que sí saben y a lo mejor pues no les gusta pero vamos a tomarlo por ese lado como que es algo para entretenernos algo divertido si no nos gusta pues pasemos simplemente de largo y ya nada más pasando a lo último en cuanto a información en este video anteriormente hace ya pues bastante tiempo atrás refiriéndome a que ha pasado a lo mejor dos o tres meses a lo mejor se había visto que nena había tenido como un cambio en ella se le veía en sus videos que ya no estaba como con la misma energía no sé que algo había pasado y de hecho en una de sus historias de Instagram hizo ver que sí había pasado algo en cuanto a su vida personal pero que no quería hablar como mucho de ello y pues bueno ya hace poco publicó un video acerca o hablando de lo que había pasado porque se le veía tan diferente de hecho en muchos de los comentarios se leía el que extrañaban la forma en que ella pues se presentaba en los videos se le veía muy muy cambiada y ella en ese video toca pues varios varios temas entre ellos este cambio que había tenido y nos comunica que desgraciadamente su perrito uno de sus perritos porque me parece que tiene dos yo nada más conocía a uno desafortunadamente su perrito falleció y nos cuenta que es algo que les dolió les dolió muchísimo no pensaron que les iba a pegar a doler de esa forma también pues nos platica que tienen otro perrito un nuevo integrante a su familia este perrito dicen que no viene a reemplazar el que desgraciadamente perdieron pero nena sentía que era algo que le iba a ayudar a tener otra motivación porque de plano la pérdida de este perrito pues les dolió muchísimo entonces no lo hizo para reemplazarlo pero sí necesitaba yo creo que ellos son tan amantes de los animales que pues no sé todo eso ese dolor que estaban sintiendo lo querían transformar en amor hacia otro otro otra otro ser vivo y entonces pues bueno decidieron adoptar a este a este otro perrito que no lo presentan y también ahí en ese video hablan de otros temas más delicados que no voy a comentar en este video ellos piden respeto a a este tipo de temas recomiendan que si hay gente que tiene duda así que si tienen dudas a cuanto a temas personales en cuanto a ellos como familia que vayan y vean ese video así que si ustedes son seguidoras de nena o como yo estuvieron o ven ven de vez en cuando sus videos y pues han tenido ciertas dudas de qué ha pasado con ella estos últimos días y por qué ha tenido este cambio que de repente se le vio que fue un cambio muy muy radical pues vayan y vean ese video también respetemos un poquito más su su intimidad verdad es cosa de ellos es su familia y pues bueno ahí está la otra información y bueno creo que por el momento es todo de información espero que les haya entretenido que les haya gustado y también y también que se hayan informado pues un poquito y bueno esto va a ser toda la información que tenemos por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo recuerden de seguirme por mis redes sociales me encuentras como yorgetrocha o yorgetrocha1 suscríbete a este canal si no te has suscrito también déjame aquí abajo todos tus comentarios respetuosos por favor se los agradecería mucho y pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios por mi parte va a ser todo yo me despido y nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video adiós yorgetrocha1 yorgetrocha1